necesita una victoria contundente para mantener vivas sus aspiraciones. El duelo entre México y Honduras se llevará a cabo el martes 19 de noviembre de 2024. Este enfrentamiento es clave para las aspiraciones del tri en el torneo, ya que representa su última oportunidad para avanzar a las semifinales de la competencia. ¿A qué hora juega México vs. Honduras? El partido está programado para iniciar a las 20-30 horas tiempo del centro de México. El escenario será el Estadio Nemesio X en Toluca, un estadio que ha sido testigo de grandes noches para la selección mexicana. ¿En qué canal de TV pasa en México vs. Honduras? El partido de vuelta entre México y Honduras correspondiente a los cuartos de final de la Nations League podrá ser disfrutado a través de diversas opciones de transmisión. En televisión abierta estará disponible en los canales 5 de Televisa y 7 de TV Azteca, dos de las principales cadenas del país. Además, los aficionados con televisión de paga podrán seguir la cobertura en tu DN. Para aquellos que prefieren disfrutar del encuentro vía streaming, la plataforma VIX Premium ofrecerá la transmisión en tiempo real, brindando la posibilidad de verlo desde dispositivos móviles, computadoras o tablets. ¿Cómo llegan los equipos? México. La selección mexicana enfrenta este compromiso con la necesidad de corregir los errores mostrados en el partido de ida. La derrota 2-0 en Honduras puso en evidencia fallas defensivas y la falta de contundencia en el ataque, aspectos que Javier Aguirre ha trabajado intensamente en los entrenamientos. Entre y buscará aprovechar su localía en el Nemesio X y cuenta con jugadores como Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Alexis Vega, quienes eran fundamentales para revertir el marcador adverso. México necesita ganar por tres goles para avanzar directamente o por dos para forzar los tiempos extra. Honduras. La escuadra hondureña llega motivada tras su sólida actuación en el partido de ida. Con un marcador a favor de 2-0, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda buscará defender su ventaja y asegurar su pase a semifinales. Jugadores clave como Edric Benjivar en la portería y Rubilio Castillo en el ataque han demostrado su calidad y serán fundamentales en este encuentro. Por otro lado, la alineación de Javier Aguirre para la Nations League. ¿Cómo y dónde ver la Nations League en México? El enfrentamiento entre México y Honduras en la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League promete emociones y aquí te decimos cuál será la posible alineación de Javier Aguirre. Este partido, programado en el estadio Nemesio 10 de Toluca, definirá cuál de estas selecciones avanza la siguiente ronda. Con un marcador adverso de 2-0 tras el primer encuentro en San Pedro Sula, el equipo dirigido por Vasco Aguirre está obligado a remontar y demostrar su calidad en casa. ¿Quiénes conforman la alineación de México vs Honduras? Javier Aguirre, quien busca consolidar su tercera etapa como técnico de la selección mexicana, ha delineado una estrategia ofensiva para superar la desventaja. Con el apoyo de su auxiliar técnico Rafael Márquez, Aguirre ha optado por una alineación que mezcla experiencia y juventud, priorizando la solidez defensiva y la contundencia en el ataque. Portero, Guillermo Ochoa, defensores Jesús Ángulo, César Montes, Johan Vásquez y Jorge Sánchez, mediocampistas Edson Álvarez, Luis Romo y Orbelín Pineda, delanteros Julián Quiñones, Alexis Vega y Raúl Jiménez. La lista de convocados Además de los titulares, Aguirre ha llamado a un total de 26 jugadores, entre los cuales destacan elementos que han mostrado gran desempeño en los últimos partidos. Sin embargo, la presión por avanzar a semifinales requerirá que todo el equipo esté en su mejor nivel. Porteros, Guillermo Ochoa, Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel. Defensores, Jesús Ángulo, Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo e Israel Reyes. Mediocampistas, Edson Álvarez, Luis Romo, Orbelín Pineda y Luis Chávez. Delanteros, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Alexis Vega y César Huerta. ¿Cómo y dónde ver el partido? El partido entre México y Honduras correspondiente a los cuartos de final de la Nations League se jugará el martes 19 de noviembre a las 20.30 horas en el Estadio Nemesio X conocido como el Infierno. Este recinto será testigo de un duelo crucial para las aspiraciones del conjunto tricolor en esta edición de la Nations League. En televisión abierta estará disponible en los canales 5 de Televisa y 7 de TV Azteca, dos de las principales cadenas del país. Además, los aficionados con televisión de paga podrán seguir la cobertura en tu DN. Para aquellos que prefieren disfrutar del encuentro vía streaming, la plataforma VIX Premium ofrecerá la transmisión en tiempo real. Antecedentes. El partido de ida en San Pedro Sula fue un duro golpe para el equipo mexicano, pero este nuevo capítulo en Toluca promete emociones y posiblemente una remontada histórica. La paciencia se ha terminado en la directiva de Tigres de la Autónoma de Nuevo León con respecto al mediocampista colombiano Luis Quiñones, quien al parecer ya no entra en los planes del equipo para permanecer en este torneo de apertura 2024 de la Liga MX al mando del Servio Belkopanovic. Luis Quiñones ha bajado considerablemente su rendimiento con el equipo y ha sido la misma afición que ha pedido su salida a través de las redes sociales, algo que ya está tocando fondo en las altas esferas del equipo y buscan tomar una decisión tajante. De acuerdo con varios reportes como el de Récord, la directiva de los Tigres ha analizado la posibilidad de liberar a Luis Quiñones para aprovechar de mejor manera ese cupo de jugador no formado en México. Asimismo, la misma fuente dio a conocer que en estos días, en un entrenamiento, Luis le rompió la nariz a un panterano por medio de un codazo, producto de una disputa por un balón. Por otra parte, la afición ya está harta del jugador colombiano, por lo que estas tres situaciones podrían brindar que ahora sí Quiñones salga de los Tigres. Hoy en el entrenamiento de Tigres le rompieron la nariz a Kenneth Jaime. Fue un codazo de Luis Quiñones en un mano a mano. Esperemos que Kenneth pronto se mejore y pueda continuar luchando por mantenerse en el profesionalismo, escribió el periodista Eduardo Torres en X relatando el hecho. En el torneo clausura 2024 de la Liga BBV AMX, Luis Quiñones tan solo ha visto 377 minutos de actividad repartidos a nueve partidos. Por su parte, apenas en el semestre anterior disputó un total de 19 partidos entre Liga y Liguilla, donde Tigres, conjunto dirigido por Robert Dantes y Boldi, alcanzó la final del certamen. Sin embargo, cayó contra América. Chivas de Guadalajara visitará a Tigres el próximo sábado en el marco de la jornada 5 del calendario de la ronda regular del torneo Apertura 2024, luego de un mes sin actividad en la Liga MX. Tras la decepción por la eliminación en la fase de grupos de la Liga BBV, el rebaño sagrado retomará su camino en la liga jugando en el estadio universitario de la ciudad de San Nicolás de los Garza. Tigres ganó tres de sus cuatro encuentros en el torneo Apertura 2024. El duelo restante acabó en empate. Además, ganó tres juegos en la Leeds Cup, 2-1 contra Puebla e Inter Miami, y 1-0 frente a Pachuca, luego cayó con New York City. Ganó seis de sus últimos ocho partidos como local en la Liga MX, y solo perdió dos ante Monterrey y Pachuca. Esos dos compromisos que acabaron con derrotas son las únicas dos caídas en los anteriores 28 juegos de Tigres en casa. Chivas de Guadalajara llega con dos empates en los 90 minutos en sus juegos de Leeds Cup contra San José del Quakes y Los Ángeles Galaxy. El rebaño igualó en tres de sus anteriores siete partidos de Liga MX. Tigres empató seis de sus últimos 16 partidos como local en la Liga de México. Siete de los anteriores 17 enfrentamientos entre ambos equipos en la casa de Tigres terminaron en empate. Los Tigres de la Autónoma de Nuevo León hicieron oficio a la llegada de Rafael Guerrero como refuerzo de cara al reinicio del torneo Apertura 2024. El exdefensivo del Cruz Azul se perfila para destacar en el conjunto felino. Esta es tu casa Rafael, el volcán de pasión y perfil tigre. Defensa mexicano con garra, juventud y fortaleza que llega para reforzar a nuestro equipo en esta apertura 2024. Rafael Guerrero y es de la U. A darlo todo por estos colores. Fueron las palabras compartidas por el club en sus redes sociales para darle la bienvenida al originario de Tijuana. El zaguero de 21 años llega proveniente de La Máquina donde disputó un total de 21 partidos desde su debut en 2022 bajo la dirección del uruguayo Diego Aguirre. En el Apertura 2023 tuvo la oportunidad de jugar más minutos bajo la dirección de Ricardo Tucaferretti participando en 10 encuentros. Durante esta campaña con su nuevo equipo en la Sultana del Norte se espera que tenga protagonismo y más minutos aprovechando la regla de menores. Al ser nacido en 2003 se espera que contribuya cubriendo el tiempo necesario en el campo. El fichaje llega como una adquisición necesaria ya que el conjunto dirigido por Belko Paunovic busca una renovación de plantilla que sustituya de manera adecuada al talento veterano que pronto saldrá del equipo. Finalmente lograron cerrar las negociaciones con la directiva de la Noria. Por su parte el entrenador celeste Martín Anselmi decidió prescindir del espacio del Defensa Baja Californiano para este torneo, lo que llevó a la no renovación de contrato. Los equipos interesados fueron Chivas y Tigres siendo finalmente el conjunto universitario el que se hizo con sus servicios. Rafael Guerrero cuenta con una trayectoria exitosa en su juventud siendo parte de la selección mexicana Sub-23, lo que lo posiciona como uno de los mejores defensas centrales de su generación. Dos equipos de gran relevancia en Liga MX se enfrentan este fin de semana para volver del parón por Lix Cup. Tigres reciben el Volcán a Chivas este sábado en un duelo correspondiente a la jornada 5 de la apertura 2024. Los regiomontanos llegan al encuentro con una recha positiva de 5 victorias en sus últimos 6 partidos oficiales y aún no conocen la derrota en el campeonato local. Por otro lado los tapatíos solo tienen 2 triunfos en sus más recientes 9 compromisos y no han logrado vencer a Tigres en 4 partidos consecutivos. En Lix Cup el rebaño fue de los primeros equipos eliminados de la competencia, por lo que sentirán la obligación de recuperar algo de su honor. Tigres y Chivas apuntan a dar un buen espectáculo con el objetivo de regresar con el pie derecho a la Liga MX. Juan Bruneta, atacante de los Tigres, fue contratado por el club a finales del 2023, por lo que está a nada de cumplir su primer año en la institución Aurea Azul. Sin embargo medios en Argentina aseguran que el equipo de River Plate está interesado en el futbolista felino. Este rumor se dio a partir del regreso al banquillo por parte del entrenador albiceleste Marcelo Gallardo, quien ocupó el cargo que recientemente dejó Martín de Michelis, ahora timonel de los rayados y quien en el 2021 ya había preguntado por Bruneta aunque no tuvo éxito. El cuadro millonario se encuentra actualmente compitiendo en la segunda vuelta del torneo local en la primera división de Argentina. Sin embargo también están dentro de los mejores 16 clubes en los octavos de final de la Copa Libertadores 2024, por lo que necesitan reforzar a la plantilla. Según información de Tios y de Esportes, medio local del país sudamericano aseguró que Marcelo Gallardo ya había solicitado al club de la franja que preguntaran sobre los servicios del futbolista de 27 años cuando militaba en el fútbol europeo en el Parma de Italia, aunque dicho fichaje no se pudo dar. Hasta el momento también se dice que solo es un rumor la petición que habría hecho el técnico de River, pues ante el club de San Nicolás de los Garza no ha llegado una oferta formal, aunque también se pudo saber que ésta llegaría en caso de que el plantel de Gallardo avance de ronda en la Libertadores. River Plate derrotó 1-0 a Talleres en calidad de visitante con la solitaria anotación de Paulo Díaz, por lo que ahora solo necesita un empate o bien otra victoria en el Monumental este próximo miércoles 21 de agosto en donde en caso de ganar esperaríamos a saber si realmente el conjunto argentino iría con todo por los servicios de Juan Bruneta para disputar los cuartos de final del torneo más importante en Sudamérica. El mercado de pase sigue más vigente que nunca, y si bien pareciera que Cruz Azul ha declinado en contratar más futbolistas, lo cierto es que parece estar dispuesto a dejar salir a otros tantos. Ese fue el caso de Rafael Guerrero, quien tomó sus maletas para seguir con su carrera en Tigres. Formado en las fuerzas básicas del club, el joven canterano tratara de tener esos minutos de juego que por ahora Martín Anselmi no supo otorgarle. En cuanto a dinero, el periodista Adrián Esparza Oteo fue contundente en redes sociales. Es una cifra muy baja, no hay números específicos. El nivel de Guerrero en los felinos dirá con el correr del tiempo si verdaderamente dejarlo salir fue bueno o no. Por su parte, también la misma fuente ha expresado que la máquina no buscará a otro zaguero central pese a esta baja y sumada a la del experimentado Carlos Salcedo. Por otro lado, en las últimas horas advirtieron que el desenlace en la historia de Guerrero podría haber sido otro. Según escribió el director del diario Record, Carlos Ponce de León, el futbolista estuvo cerca de continuar con su carrera en Chivas de Guadalajara, la cual conduce otro argentino como Fernando Gago. Rafael Guerrero se ha vendido a San Nico pero casi regalado. Eso sí, con minutos y bonos puede ser buena transacción azul por el jovenil. ¿Y sabes a qué club le ganaron la carrera? A Chivas, una más. Escribió el periodista sin dar más detalles al respecto. Sin dudas, un movimiento que habría dado que hablar. El zaguero de 21 años se convirtió en un refuerzo más del conjunto de la Autónoma de Nuevo León para esta apertura 2024, con la intención de fortalecer la competencia interna y rejuvenecer aún más la plantilla que dirige el técnico Belko Pagnovic. El cachorro viene procedente del Cruz Azul en donde era uno de los canteranos con mayor proyección, pero con la llegada del entrenador Martín Ancelvi perdió protagonismo y dejó de ser considerado por el estratega argentino. Cabe recordar que Guerrero ha sido convocado para la selección mexicana sub-23 y que cuando Ricardo Ferretti estuvo al frente de la máquina era titular continuamente en la apertura 2023. Muy alegre, muy feliz. Cuando me dijeron que es Tigre, es un club muy grande de volada, dije que sí. Yo vengo a aprender de los de experiencia, de los jugadores de jerarquía. Sabemos que hay muchos jugadores de mucha trayectoria aquí. Vengo a aportar mi talento y vengo a sumar. Contó Rafael en su arribo a la Sultana del Norte para medios locales. El cachorro guerrero admitió que ya no estaba cómodo en Cruz Azul y por lo tanto decidió no continuar con los celestes para unirse a las filas de los felinos, en donde tendrá que competir por un lugar con elementos como...